Música 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 Si, 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 todos tranquilos acá Bueno, por nadie me da No estoy grabando, güey Que onda perro Que morro Quieres drogas, güey Eh, morro Morro ¿Quieres drogas, güey? Eh, ¿Quieres drogas? Eh Eh, ¿Quieres drogas? Eh, no No quieren drogas, güey, ¿Qué hacemos? A ver, déjale el gusto, güey Pelón Eh, eh Pelón Sobas, eh Eh, rodilla, ven, güey Ven, güey Hey, ¿Quieres drogas, güey? No No quieren, güey No, ¿Quieres drogas, güey? No No cutting No No ganes, no A ¡Suscríbete!